Es un tema muy sensible, el tema de las fiestas de música electrónica. El intendente municipal advirtiendo que hay antecedentes que ponen en riesgo la integridad física y también la vida de aquellos jóvenes que concurren a ese tipo de eventos. Y básicamente, porque no contamos ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la municipalidad general, perdón, con una normativa que permita tener regulada la actividad, dispuso no autorizar más fiestas electrónicas a partir del día 10 de enero. Sin embargo, en el día de ayer, a través de un acta que suscribimos con productores de estos eventos, se autorizaron dos fiestas electrónicas. Básicamente se autorizan primero porque tienen formulado un pedido con anterioridad a la fecha del decreto del intendente. Y en segundo término, porque se han reforzado todos los mecanismos de seguridad y todos los mecanismos de sanidad exigidos para tener un protocolo y tener bien cubiertas todas las responsabilidades que se puedan llegar a generar en este tipo de sucesos.